Esta obra compuesta por cinco apartados es un homenaje a la patria en la conmemoración del Bicentenario de Vida Independiente y lo hace a través de una especial sensibilidad al paisaje, la naturaleza, el ecosistema, sea este natural y cultural, en resumen a su geografía. ¿Qué es la patria? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la define como tierra natal o adoptiva, ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. Por tanto, y como lo menciona el autor, la patria es una construcción social. Del libro, una patria en geografía y palabras, es remarcable la sensibilidad y belleza de sus imágenes y poemas, que lo ilustran y componen. En estos momentos este libro se constituye en un elemento importantísimo que va a ser casi que de consulta para muchos estudiantes, para muchos profesionales en diferentes campos y que va a nutrir esa información de una manera agradable para la vista, agradable para los sentidos, agradable para leer y visualizar. Esta obra, una patria en geografías y palabras, conserva la impronta del paisaje en la vida de un viajero mestizo, con recuerdos transfronterizos, de la mano de su abuelo paterno, alegre bailarín, y que lo impulsa desde muy niño hacia una búsqueda de la identidad territorial.